Los colores de la rosa Los colores de la rosa Que sean azules, blancas o rojas Ellas siempre me harán soñar Los colores de la rosa Los colores de la rosa Los colores de la rosa Son más suaves que tu mirada Los colores de la rosa Que sean azules, blancas o rojas Ellas siempre me harán soñar Los colores de la rosa 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 Son más suaves que tu mirada Los colores de la rosa Que sean azules, blancas o rojas Ellas siempre me harán soñar Los colores de la rosa 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 Que sean azules, blancas o rojas Ellas siempre me harán soñar Los colores de la rosa Los colores de la rosa Los colores de la rosa